¿Para qué me pareció una que siempre hace titulares y no está mencionada aquí, ninguna de las dos categorías, es Sofía Vergara, ¿por qué? Aburridísima, a mí me pareció aburridísima. Estaba bonito el vestido de Marquesa. Ese corsetito, ya no sé, caminan solo los corsets de ella. La verdad que yo estoy loca por verla con otro modelo que no sea Strappes, le quedan preciosos y ella lo sabe. Es que ella tiene mucho gusto. Y aquí está mi favorita de la noche. Margot Robbie. Me encantó ese vestido. María, elegiste bien Tom Ford. Parece un Oscar de Carnival. Divina. Divina, divina, divina. Y bueno, definitivamente hubo más aciertos que fallos en esta del Ponderroa. Mucha gente elegante. Muchísimas y bueno, costó. Hay que ver qué pasa con los billboards ahora que vienen dentro de poco. Bueno, si nos dejamos llevar por esto, accesorios simples para que no se roben las cosas. Colores fuertes. Colores fuertes. Gracias, Kiko. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En el Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.